Hola, hola, buenas tardes. 89 centavos por cada uno de estos productos el día de ayer, domingo 13 de noviembre en Walgreens. Va a ser un gusto explicarles cómo lo hice. También va a ser un gusto explicarles al final del video cómo puede participar en la rifa de 1, 2, 3, 5 tarjetas de regalo para ser utilizadas en la tienda de Pink o Victoria's Secrets por $25 de descuentos en compras de $75 o más. Bueno, quiero empezar por comentarles que hice cinco diferentes transacciones el mismo día utilizando la misma cuenta de Walgreens. Yo arranqué mi plan de ofertas con un que ya llevaba de la semana anterior, una catalina o cupón de papel de $3, una catalina de $5 y un perk, un cupón de papel que decía gasta $15 y te devolverán $5 en Walgreens Cash. También tenía $3 de Walgreens Cash en mi cuenta de compras que hice la semana pasada. La primera transacción fue en los jabones Soft Soap. Estos están a un precio de $2.99 el primero y el segundo queda a mitad de precio. Puede usted hacerlo con los jabones que son un poquito más pequeños que valen $1.99 pero yo estaba interesada en los antibacteriales que son los que ocupo en la cocina. Así que estos al comprar cuatro también están devolviendo una catalina de $4. Cuando les haga ahorita los costos no vamos a tomar en cuenta cuando nos devuelva la catalina sino que cuando la utilicemos para pagar. ¿Por qué? ¿Por qué qué pasa si nos imprime una catalina? Yo les digo ay esto nos queda con ganancia porque me dieron una catalina y después resulta que esa catalina por algún motivo Walgreens no la acepta o se venció. Entonces vamos a contarlas como a la hora que paguemos no cuando las recibamos. Pero por estos cuatro nos iban a devolver una catalina de $4. En esa misma cuenta puse los Fabrice. Estos están a un precio de $3.29 y hay un cupón digital de $3.30 que se le está aplicando en la compra de dos sin ningún problema. Ah, perdón, los Soft Soap también tienen un cupón digital de $0.75 que se le aplica sin ningún problema. En esa misma compra puse los Vaseline, estos Chapsticks que están a $2.19 cada uno y en la compra hay que comprar dos y el tercero queda gratis y hay un cupón digital de $1.99 que se le aplicó sin ningún problema. Yo con la cuenta de Fetch Rewards tenía un bono ya iniciado que al gastar $15 en productos de la marca Unilever en Walgreens me iban a devolver $3.50. Lo completé y me los devolvieron. Entonces esa compra me quedó de la siguiente manera. Los cuatro jabones, los Fabrice y los Chapsticks Chapsticks de la marca Vaseline. ¿Qué di para pagar? Di para pagar mi Catalina que llevaba, que les comenté un inicio de $5, di mi Catalina de $3 y di mi Perk de papel de gasta $15 y le devolverán $5 en Walgreens Cash. Tampoco vamos a contar los Walgreens Cash cuando lo devuelvan, lo vamos a contar cuando paguemos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la cuenta de lo que sale o entra de nuestra cuenta bancaria, ¿verdad? Para que veamos si realmente es una ganancia, cuánto está saliendo, si es una pérdida, si nos están quedando muy caros los productos. A mí me gusta acostumbrarme a estar, me gusta verlo de esa manera. No que me dieron en papel, sino cuánto sale de mi cuenta bancaria. Bueno, volviendo a eso, me quedaba a pagar un total de $5 con 88 centavos, pero de la aplicación Fetch me devolvieron $3.50. Fetch me gusta tomarlo como algo que sí afecta mi cuenta bancaria porque me dan, yo agarro las tarjetas de regalo para Target o para el supermercado Kroger. Me funcionan perfecto, así que es dinero que cuando voy al super para comprar comida, no tiene que salir de mi bolsa. Así que ya con la devolución de Fetch, esa compra me quedó por un total de $2 con 38 centavos. ¿Pero qué me devolvieron? Me devolvieron una Catalina de 4 por los Soft Soap. No la estamos contando ahorita, sino que la vamos a contar cuando realmente la utilicemos. Y me devolvieron $5 en Walgreens Cash por el perk de papel que di, de gasta $15 y te devolverán $5. Mi segunda compra es un video que ya le dejé, me parece, de este desmaquillante de la marca CoverGirl. Está en especial a $6.99. Es un producto que normalmente vale $3.99 en Walgreens, pero está en especial creo que en todas las tiendas. Hay un cupón digital de $3 que se le aplica sin ningún problema y hay una devolución de parte de Ibotta o Ibotta por $4. Entonces esta compra yo la hice así. $6.99 menos $3.99 del cupón digital que se le aplicó sin ningún problema y utilicé $4 en Walgreens Cash. Me quedó a pagar un centavo. Pero ¿qué pasó? Mandé mi recibo a Ibotta y me devolvieron $4. Entonces esta sí me quedó con una ganancia de $3.99. Luego mi tercer compra, que era la más urgente, como verán por la cachucha, es por el canerío que tengo, que ya está insoportable. Así que me urgí a comprar mis tintes. Los tintes de L'Oréal están a un precio de $2 por $20. Hay un cupón digital de $7 que se le aplica sin ningún problema y de parte de Walgreens nos están dando cupones IVC, que son unos cupones que se le aplican automáticamente a la compra de $2 cada uno. Si yo hubiera comprado $4, esos $2 de descuento se le hubieran aplicado a las 4 cajas. Pero media vez usted ocupa o se le aplica a ese cupón, desaparece de la cuenta. Si yo la quisiera repetir, que muy probablemente la repita, va a ser en la cuenta de mi esposo. Así que esta compra la hice solita y me quedó de la siguiente manera. Los dos tintes de L'Oréal por $20, el cupón digital de $7 que se le aplicó sin ningún problema, los $4 en IVC o los cupones digitales de Walgreens y di la Catalina de $4 que me dieron por los Soft Soap. Ahí sí ya la podemos contar porque ya hay dinero que ya no va a salir de nuestra bolsa. Me quedó a pagar un total de $5. Luego, mi cuarta compra fue en 4 bolsas de Arm & Armor a $1.99 cada uno. Amo este producto y cada vez que está en oferta a $1.99 lo aprovecho. Así que compré 4 porque todavía tengo, pero no me quería quedar sin producto. Compré los dos Hold Lens. La vez pasada compré a acondicionador porque se decía que los cupones digitales no estaban aplicando bien en Walgreens si uno hacía un mix and match. Digamos, usted llevaba shampoo y acondicionador, como que estaba teniendo un problema Walgreens cuando yo compré los acondicionadores. Así que esta vez quise empatar los acondicionadores que ya tengo con los dos shampoos. Estos están a un precio de $2 por $8. Hay un cupón digital de $3 que se le aplicó sin ningún problema y están devolviendo una Catalina o cupón de papel de $4 con la compra de dos. Entonces, esa compra, perdón. Ah, perdón. Ahí también puse los Cotonel que están a $4.99. Entonces, esta compra estuvo así. $7.96 por las cuatro bolsas de Arm & Armor, $8 por los dos Hold Lens y $4.99 por el paquete de cuatro rollos de Cotonel. Este, pagué un ID. Ahí, yo como yo tenía el perk digital, recuérdense que hay perks digitales y perks de papel. Yo tenía un perk digital que llegan a las cuentas más o menos como a mediados de la semana de gasta $20 y te darán $5. Entonces, ahí mi compra sí llegaba a los $20. Así que sabía que mi perk se me iba a aplicar. Ahí pagué un total de $16.95. Me devolvieron $5 en Walgreens Cash y la Catalina de los Hold Lens que no la estamos contando ahorita. Así que ahorita estamos contando que pagué $16.95. Luego, mi quinta compra fue en estos chiquitines que también me encantan por el tamaño. Yo sé que es mucho plástico, pero me encanta. Prometo que lo voy a rellenar la próxima vez porque es mucho plástico, pero bueno. Estos están a $0.99. Compré tres. Y en esa misma compra puse otro paquete de cotonel. Este en esta como el cupón digital solamente se puede utilizar una vez. Ya no me aplicó ningún cupón digital. Entonces, esa compra fue de $2.97 por los tres jabones para los platos del Don. Un cotonel de $4.79 me dio un total de $7.96. Utilicé la Catalina que había recibido por los Hold Lens y me quedaba a pagar un total de $36.96 sin impuestos. Ya con impuestos que eran $0.24 era un total de $4.20 por lo que utilicé $4 en Walgreens Cash quedándome a pagar un total de $0.20 por esa compra. Luego la última compra. Perdón. ¿Qué hice? Ah, no. Eso es todo. Perdón. Son mis cinco compras. Perdón. Este, permítame, permítame, permítame. Ay, creo que me equivoqué al hacerles las cuentas. Al hacerles las cuentas. No, 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 no. Así está bien. Así está bien. Porque ya les había puesto. Perdón. Ya había. Perdón. Sí, sí, sí. Así está bien. Así que fueron cinco compras. Un total de $15.54 tomando en cuenta, como les repito, lo que salió o entró a nuestra cuenta, dividido entre 23 productos. Fue un total de $0.89. Y todavía tengo, pues, obviamente el dinero que me regresó Ivota, que ya lo contamos, y me han quedado $4 en Walgreens Cash en mi cuenta, que no lo estamos contando ahorita, sino que lo contaremos para compras futuras. Ahora, para la rifa de las tarjetas de regalo de Pink y Victoria's Secrets, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esta es una dinámica diferente que la que tengo en TikTok. Si quiere ir a ver la de TikTok, pues, lo invito cordialmente. Estoy como cupones digitales también. Pero, para poder participar en la rifa de una de estas tarjetas, le pido que me deje aquí en este comentario, en este video, el comentario de cuál de estas ofertas es la que le gustó más. Y va a ser un gusto ponerme por este mismo medio en contacto con usted por medio de, 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 le valga la redundancia. Le comentaré en su comentario para que, de la manera que nos podemos comunicar si resulta ganador o ganadora. Así que, bueno, aquí les dejo mis, mis, ah, también otra de los, de las, de los requisitos es, pues, suscribirse al canal y dejarme ese comentario. Si les gustó el video, pues, les agradeceré su like. Y si les gusta este tipo de contenido, pues, nuevamente los invito a que se suscriban al canal. Que estén bien, que aprovechen las ofertas y, pues, nos vemos a la próxima. Feliz tarde. Bye.